Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, mi nombre es Rosy y bueno chicas y chicos, vamos a ir, vamos digo para que me acompañen a una segunda, vamos a segundear ahora porque he estado viendo mis videos que los anteriores de cuando empecé, que les había prometido que iba a ir a otras segundas y nunca fui, solo que ahorita como voy saliendo de trabajar, quiero dar una almorzada, aquí tengo mis cosas antes de entrar, por allá atrás está la tienda, solo que voy a comer aquí en el carro, tengo mis papitas, tengo mi hamburguesa, mi soda, todo, porque tengo mucha hambre, es que ahorita voy a dar una comidita para entrar, ahí les voy a enseñar un poco, primero chicas, porque ya había notado que les había prometido hace, bueno desde esa vez que hice el video, que iba a ir y siempre no fui, porque la verdad no soy mucho de ir a la segunda, yo soy más de, o era más de ir a yardear, solo que ya casi ya no hacen yardas, ya es como más, o más bien yo ya no voy, porque tiene que ir muy temprano uno y no me da chance por el trabajo, así es que ahora voy a ir a ver que tal están las segundas, para donde yo iba antes, cuando mis hijos estaban pequeños, que en la escuela le pedían que se disfrazaran de algo como del tiempo de los 70, de los 40, la maestra misma nos decían donde ir a comprar para ver si encontrábamos cosas de ese tiempo, así es que voy a ir a ver si todavía existen, porque todo está cambiando y hace muchísimos años que no voy a esa segunda, la última vez que fui a mi mi hija de en medio que le digo yo, Kaylin, tenía como 8 años y ahora que fui a la última del año que les mostré el día que les dije que le va a llevar a una segunda, a esa segunda yo nunca había ido, era la primera vez que me habían dicho, primera creo o segunda, no me acuerdo, pero el asunto es que generalmente yo no voy a ese lugar y también estaba viendo a ver si iba allí también, a ver porque ando viendo que novedades hay, si hay adornos para casa, si es verdad lo que yo he estado viendo en los canales de YouTube, de que aquí en la segunda hay muchas variedad, yo he ido a la segunda Goodwill, algo así, que dicen que es buena, que hay marca y todo eso, pero de verdad honestamente a mi no me parece que sea buena, buen lugar, aunque tal vez a mucha gente les funcione, pero a mi no, no se me hace porque si encuentra, si se encuentran productos de marca, pero casi, casi como comprarlas nuevas, si es que no se me hace pues muy buen precio, pero pues cada quien verdad, pero igual vamos a ir, no voy a ir a la Goodwill porque ya he ido a esa y se me hace muy pequeña, se me hacen los productos muy usados y también se me hacen bastante caro, pero aquí voy a ir a otras a ver si las encuentro y aquí les voy a enseñar todo lo que yo vea, porque bueno está pequeña la que está aquí atrás de mí, pero no sé si hay mejores cosas, ahí ustedes me dirán, porque yo también he visto los videos de YouTube de otras personas de que han ido a Goodwill y pues si ponen cosas que honestamente yo no he encontrado, no sé si es cierto, no sé si es, si es este falso, no lo sé, no voy a decir algo que no sé, pero yo cuando yo voy a Goodwill aquí no hay nada, nada de lo que yo he visto en los videos, allí sí he ido, porque aquí no, a la Goodwill no es como, si es segunda, pero no es tan, como les digo, no es tan visitada, porque ya saben que está súper, súper, como dicen, o sea, le han metido mano de todo tipo de personas y las cosas están bastante, bastante en mal estado, así es que no, no es un lugar donde generalmente va uno a buscar cosas que le pueda servir a uno, pero bueno, vamos a ver en esta, a ver qué tal está y ahí les muestro un poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.